El Ayuntamiento de Morelia prevé la pronta reactivación de los eventos masivos en el municipio. Los bailes, los jaripeos, las fiestas patronales y ya se ha llevado a cabo la reactivación de los partidos de fútbol en el Estadio Morelos con público asistente. Esto a pesar de que la contingencia sanitaria desencadenada por la pandemia de coronavirus continúa. Para conocer la opinión de los morelianos respecto a esta determinación en estas condiciones, Cuadratín Michoacán ha salido a las calles del Centro Histórico. No estamos de acuerdo porque el problema sigue, ¿verdad? Y si no tenemos los cuidados, entonces va a haber más contagiadero otra vez. Pero ahora sí que la conciencia de cada persona ya depende de uno, no del gobierno, sino de uno mismo estarse cuidando. No se aplican y no se cumplen porque como las personas no entendemos, la verdad no entendemos porque viendo el problema que hay y aún así seguimos en eventos y en todas partes y no tomamos las medidas adecuadas que deben de haber. Pues sí, son los eventos de la sociedad en la vida. De que se puede, se puede, la gente la puede respetar, nada más que pues hay muchos ejemplos que no se ponen en la vida. Pues si no hubiera pandemias. ¿Hay pandemias? Ah, ahorita no. Este, pues no, no porque necesitamos tomar pues precauciones todavía, esto todavía no pasa. Es un poco mal porque sí puede detonar otra vez la pandemia, puede volver a haber un rebrote, que de hecho pienso que sí, sí puede haberlo. Este, y pues sí va a haber mucha gente perjudicada. No, no estoy de acuerdo porque pues volveríamos a lo mismo a ser más, este, más propensos a contagiarnos, ¿no? Aún todavía no todos estamos vacunados, pero eso no significa que no nos pueda dar. Eso sería todo. ¿Pero qué? Si es con las medidas de seguridad y la sana distancia tal vez, pero si es así, muy conglomerado, no creo. Para los morelianos es fundamental el cuidado de la salud propia y la salud pública, por lo tanto no están de acuerdo en su generalidad con la reactivación de los eventos masivos, debido a que se requiere que se disminuyan aún más las condiciones epidemiológicas de riesgo para de esta manera evitar la posibilidad de un rebrote de coronavirus. Con imágenes de Alejandro Hernández, informó Fatima Alfaro, Cuadratín, Michoacán.